¡Uy! ¡Tanto hiciste! ¡Cellorito! ¡Cellorito Baldo! ¡Cellorito Baldo! ¡Cellorito Baldo! ¡Cellorito Baldo! ¡Cellorito Baldo! ¡Cellorito Baldo! ¿Qué? ¿Ahora qué ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Imaginemos que no ha pasado nada. Ya. Vamos a hacerlo todo de nuevo. ¿Ya? Señor, usted está en su casa, imagine que no me está viendo en este momento, sino que usted asume que esto es un comercial, ¿no? O sea, es una cosa. Entonces, el señor coordinador va a contar 5, 4, 3, 2, 1, y como cualquier programa de televisión normal, vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a imaginar. ¿Ahorita? ¿Ahorita? ¡Pep,ep,ep! Estamos muy distraídos. Sí, estamos acá conversando. Sí, estamos acá. ¡Feliz cumpleaños de hoy! ¡Muy bien! Le voy a presentar a la conductora batería de hoy Bella actriz, conductora Hija de una importantísima actriz Ancayina Debe ser buena La santa tierra El tamaño se importa para ella Se nota, se nota Le gusta el Tinder Le gusta el caldo de cabeza Además canta muy bien Muy bien Artista completa Un día lo vas a pasar bien Porque en el cine de la batería Recibimos Oriana chicos Oriana 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 Me gusta, me gusta Me gusta la banda ¡Oh! 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 A ver, dile lo más El tamaño se importa El tamaño se importa Los zapatos de él no pasa nada ¿Qué es lo que pasa? 35, 35 No pasa, no pasa, no pasa No, no, no No, yo quiero escribirlo Yo quiero escribirlo Ella lo pidió Es que yo cuando llegué acá Les dije que no me, por favor Que no me dijeran que dé la vuelta Porque tengo el foto tímido Señor del evidente Entonces me dijeron No le digan nada Que va a ser peor No le digan nada Y ahora piden vuelta ¿Cómo sería el foto tímido? No quiero pedirle Al programa de cirugía Que hay aquí Que me ayuden No, no, no Puede ser ahí Pero también puede ser un apoyo Del mismo lugar donde va Marquitos ¿A dónde va? ¡Estira! Son tumores ¿A dónde va? ¿A dónde va? Marquitos tiene un método Pero infalible Pero quiero ver Que dé la vuelta Que dé la vuelta Todo es natural Naturalmente creció De un día a otro Sí Claro En la avenida Fossett Sí En la avenida Fossett Es puro aceite Es puro aceite Es puro aceite Es gracoso De vez en cuando De vez en cuando Va volando Así Marquitos De vez en cuando Ay, pobrecito Primer tema de la noche Con Mariana Chico ¿Cuál es? ¿Cuál es? En las últimas horas La casa de Roberto Gómez Bolaño La leyenda Roberto Gómez Bolaño Se puso en venta Florinda Mesa Ya no quiere vivir ahí ¿Qué sé yo? Muy grande Y se le queda la jata Muy grande La casa le queda muy grande Ya no quiere estar ahí Tiene la casa sola Y pide dos millones y medio de dólares Que no es, digamos, una cifra tan alta Para lo que se pide en México De F Por algunas casas, ¿no? Dos millones Lo que cobro yo En la radio Más o menos al año En la radio Bueno, Laura Laura, vos dicen que vive En una casa de casi ocho millones de dólares ¡No te crees! Como para que se hagan una idea ¿Y tú, chino? No ¿Cuánto cuesta? Alquilado Alquilado La casa está ubicada en México La nota de César Seijas Y esto va a tener nuevos problemas Porque ahorita va a dar la chilindrina Sí Ahorita Ahorita Kiko Kiko va a sacar la cara por ahí La esperanza del museo se va Es fumando Todos van a hablar del tema ¿No? Usted Este, si tuviera una pareja Tipo No sé Cuarenta años Ya La pareja fallece, chicón ¿Ya? Sí, alterada Me bajo Tinder al toque ¿Te bajas Tinder? Sí, sí, sí No, no, no No me entiendo ¿Y usted vendería la casa o no? Sí, claro Porque trae recuerdos, ¿no? ¿Usted vendería la casa también? ¿Vendería la casa? Sí, también Ah, tú Por el billete dicen, claro Tú no Ánica dice que no Ánica, por favor No vendería la casa No vendería la casa Finalmente es lo único que me queda De lo que más quiero Te queda la plata Te queda la plata A mí me encanta la voz de Ánica Porque es como locutora de radio que da consejo Sí, sí, sí Si le escuchara a radio el ritmo Si le escuchara a ese no A ver ¿Dónde dice? Yo no vendería la casa Es bonito, es bonito Es bonito, de verdad Vamos a ver la nota de César Seijas Sobre la casa De doña Florinda Y Roberto Vivo el año ¿Sabes? 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 ¡No, hombre! ¿Qué noche o qué? ¿Cuál es yo? La vivienda número 8 Me envió, amigo ¿Por qué nadie deja de ver así? Una colección de muñecas Me gustan mucho Son antiguas Una colección de muñecas son chicas Algunos de los cuadros son de Roberto Algunos de los cuadros Sí, hay algunas cosas de él Inclusive un retrato nuestro Se confirmó la información Que en diciembre del año pasado Hiciera pública la viuda De Roberto Gómez Bolaño Florinda En tu amor A mi Robert La casa de Chespirito Se está ofertando A la módica suma De dos millones y medio De dólares Una lujosa mansión Ubicada en el eje 6 Sur Ángel Urraza De la colonia Insurgentes En Ciudad de México La residencia Era usada por la pareja Como oficina Y era donde llegaban Cada vez que dejaban Su refugio de Cancún Hace unas semanas En un programa de televisión En Brasil Florinda Mesa Presentó su jatito Aquella que ha puesto A la venta En las últimas horas Esa casa de ellos Es de México Yo tenía curiosidad De ver esa casa Pues podría explicar Bueno Esa es una de las fuentes Pero No quieren oír La hermosa música Es composición de Roberto 750 metros cuadrados De terreno 900 de área construida Acabados y decoración De lujo Con ventanas especiales Que hacen imposible Ese fil del ruido Sin duda Una casa Mucho más elegante Que la de la caudalado Señor Barriga ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Qué? Mira Cuantísimas cosas Tienes Ñoño Ese es mi tambor Una casa Con mucha iluminación Muy distinta A la lúgubre Que imaginaron Los niños De la vecindad Como guarida De la bruja El 71 ¿Quién anda ahí? Otro rato Techos altos Amplios jardines Muebles clásicos De roble y caoba El precio Incluye Toda la decoración Florinda Mesa Aprovechó El viaje a Brasil Para hacer algo De promoción A la Impresionante casa La colección de muñecas Me gustan mucho Son antiguas La colección de muñecas Son chicas Algunos de los cuadros Son de Roberto Algunos de los cuadros Sí, hay algunas cosas Inclusive un retrato No hay La única exigencia De la vendedora Que ha encargado Esta misión A una empresa inmobiliaria Es que se le informe Quienes ocuparán La casa Y para qué La usarán Esta es la biblioteca Donde trabajaba Siempre mi rober Es Ahí que está Palabra Estamos en segundo lugar Los asuntos Más comentados Esta casa Fue ocupada Por la pareja Durante los años De apogeo Del Chavo del Ocho Y el Chapulín Colorado Es decir Que en este escritorio Chespirito Escribió Las genialidades Que hacen reír Hasta hoy ¿Está usted seguro De que esa casa Está abandonada? Totalmente seguro ¿Por qué? Pues No, no Por nada Por nada Es que Es que ya Recordé que tengo Que hacer algunas cosas Con permiso Ah, sí Con permiso Sí, ya ¿Te llevas bien Con los hijos de Roberto? Ah, sí Y Realmente Los dos últimos Convivieron Los dos Más pequeños Ya no son pequeños Pero los dos Más chicos De edad Convivieron Mucho Con nosotros El lujo Está en su mansión Pero ha sido puesta A la venta Ante los reclamos De muchos En México Y es que se pensaba Que ahí se abriría Un museo Con artículos Del querido Roberto Gómez Bolaños Un lugar Que podría Traer al turismo Florinda Mesa Ha sido enfática Mucha casa Para ella sola Se ha confirmado El precio De la casa En Ciudad de México Pero aún No se sabe Cuánto pedirán Por la casa De Cancún Donde Roberto Gómez Bolaños Pasó sus últimos días Los últimos años Florinda Mesa Y Chespirito Pasaron el mayor Tiempo En Cancún Ahí recibieron Varias cadenas Para entrevistas Antes que nada Don Roberto Muchísimas gracias Por recibirnos Esta mañana Aquí Aquí en su casa En su casa De Cancún Gracias por haber venido Y ahora ¿Quién podrá Me defender? No demoró Muito Para que se transformase En la principal Estrela femenina Desses programas Que Que bueno Que te alcance Miras Que tu carro No era amarillo No hombre Ese es el otro Este es el que uso Diario Fíjate que yo Le dejé el carro A mi mujer ¿Me das una ventana A mi casa? Uy no puedo Chanfle La pareja protagonista Del Chanfle Nunca imaginó Vivir en una mansión Como esta En Cancún Con un sinfín De comodidades Y lujos Que también Será puesta a la venta Como lo anunció Su propietaria Florinda Mesa Bueno La casa Ahí Es un patio Interior Un patio Bueno Esa es la parte De la entrada Y ese es un patio Interior De estilo Español Toda la casa Es como si Como las antiguas Haciendas Mexicanas Que Son como Las haciendas Españolas Lógicamente Desde esta casa Chespirito Tuvo enlaces De videoconferencia Con sus seguidores Aquí pasó Sus días De recuperación Aquí en Cancún Se fue apagando La vida del genio En lo que no me siento bien Es en los viajes Estar Subiendo Y bajando De un avión Yendo a un aeropuerto En México Que es Horrible Eso Si me cansa El vuelo La diferencia De altura Aquí Roberto Gómez Bolaño Se encontró Paz y tranquilidad Junto a Florinda Mesa Tiene Bóvedas De estilo Catalán Bóvedas De estilo Catalán Y toda la decoración Es de ese estilo Y con antigüedades El precio de esta casa En Cancún No se conoce No se sabe Cuánto pedirá La viuda De Chespirito Por ella Pero las esperanzas De un museo Con trajes Y artículos Usados por el director Guionista Y actor Se diluyen Florinda Mesa Está decidida A deshacerse De todo Bueno Qué decisiones No vale Al menos una casa Que sea el museo Pues no Si pero dile Ella también quiere ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer Doña Florella? Por ejemplo Graceland Que es en Memphis La casa de Elvis Presley Es donde vivió Hasta el día De su muerte Se convierte Se convirtió después En un museo Y la gente va A recorrer Es un lindo Atractivo Si lindo Entonces esa esperanza Se tenía con Chespirito Decisiones personales Si pues Por si a lo mejor Doña Florinda Quiere hacer alguna cosa Que se Doña Florinda Florinda Mesa Quiere hacer alguna cosa ¿Cómo va a ser Que dicen Venderán la casa del chavo Y Florinda Que es tan inocente Dice No Que no vendan el barril Si Si Tampoco puede ser así Tampoco puede ser así Es inocente Pues inocente Inocente ¿Manuela? ¿Manuela? ¿Por qué ha hecho ese? ¿Por qué ha hecho ese? La chamaca La chamaca La chamaca Muy bien Tengo que pasar la mental Vamos a cambiar un poco La alegría La chamaca